¿Qué es Miguel Cabrera? ¿Qué es Miguel Cabrera? Recientemente alguien preguntó ¿Qué podemos esperar de la próxima temporada de Cabrera en las grandes ligas? Y la interrogante surgió porque el propio Cabrera ha declarado en el campo de entrenamiento de los Tigres de Detroit que por primera vez en mucho tiempo ha llegado a las prácticas en óptimas condiciones. Y uno se pregunta ¿Qué tan buena puede ser una campaña de un pelotero que dos veces ha sido más valioso de la liga americana? Cuatro veces ha sido líder bate, dos veces ha sido líder en carreras en jugadas, dos veces ha sido líder en honrones. Ha estado en nueve juegos de estrella y eso en un lapso apenas de 13 años. Muy pocos peloteros en 13 campañas en las grandes ligas tienen los logros que tiene Miguel. Sin embargo, sin embargo, hay una meta que Miguel se ha trazado, un anhelo que tiene el toletero derecho de los Tigres de Detroit. ¿Saben cuál es? Miguel Cabrera sueña como un guante de oro. Y ciertamente también tiene muchos requisitos, muchas herramientas para aspirar al premio al mejor filiador, en el caso de él, de la primera base. No podemos olvidar que cuando él fue firmado originalmente en 1999, era Shortstop. El guante de oro tiene unas manos estupendas, seguras, suaves, tiene un brazo por encima del promedio y a pesar de su corpulencia, se mueve con mucha habilidad. Ciertamente, esa corpulencia lo ha llevado a estar en el jardín izquierdo y en la tercera base y ahora en la inicial. Vamos a ver, no es algo que tampoco depende de su control. Recordemos que el guante de oro depende de la opinión de terceros, los managers y los coaches de los otros equipos, quienes son los que determinan quién puede ser el ganador. Y también tiene un obstáculo formidable en Eric Hosmer, el primer a base de los Reales de Kansas City, quien ha ganado el guante de oro en las tres últimas temporadas. Pero sí, confiamos en lo que dice Cabrera, que está en condiciones como nunca había estado en los últimos cuatro años. Quien quita que nos sorprende con un guante de oro y el vea cumplido su viejo sueño. Les hablo Humberto Acosta. Hasta una próxima oportunidad.